ideas al aire creatividad en acción hola bienvenidos a este podcast ideas al aire en donde hablamos sobre creatividad tecnología y crecimiento personal yo soy Thomas Lash y me da mucho gusto que nos acompañen en el episodio de hoy hablaremos sobre tecnología música electrónica y la curiosidad aplicada a la búsqueda de sonidos electrónicos sin más démosle la bienvenida a nuestro invitado hoy tengo chance de hablar con Mao Ziller que es un estimado alumno que está en una búsqueda constante de reinventarse y le entra mucho a la música electrónica entonces bueno bienvenido Mao cómo estás muchas gracias pues platícame un poco ahorita estamos antes de la entrevista comentando cuestiones de música electrónica y tu búsqueda constante de hacer sonidos y tal vez hasta querer estudiar algo más profesionalmente pues hacia dónde vas quién eres cómo te ves tú en el presente hacia dónde ves que vas en el futuro pues de hecho estuvo bien bien chistoso porque la música electrónica la volvía a pues me volví a encontrar con ella hasta la universidad antes no no escuchaba música electrónica la dejé completamente tal vez porque no tenía como mucha gente por quien escucharla entonces me alejé de ella y entrando a la universidad pues todos empezaron a escuchar música electrónica y me volví a enamorar y tanto que pues ahorita ya estoy buscando crearla o sea componerla y pues empecé desde abajo no sabía ni cómo hacerle no tenía ni idea de qué programa usar o sea me compré una Mac y tenía GarageBand y empecé a aplicarle el GarageBand y demás y pues ahí poco a poco me fue llevando luego pues investigando más de música y demás encontré que la mayoría usaban Ableton Live y pues empecé a buscarle no aplicarle y el software es muy muy amigable o sea súper estable además sí súper estable de hecho hasta o sea puede crashear el programa y sigue tocando ajá sigue tocando tus cosas hasta que acaba o sea sí es muy muy estable y este pues es como muy práctico no o sea las cosas están muy fácilmente ubicadas y son muy visuales este de todas formas no no puedes moverle al programa si no tienes un cierto tipo de guía y de ayuda porque si no 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 tienes ni idea qué hacerle no y bueno ahí en el programa hay cosas de síntesis y demás ahí mismo en el programa electrónica que es lo que más me gusta de hecho de Ableton por ahí el otro día oí una entrevista que le hiciste a Bishop que es un músico súper reconocido en el ambiente de la música electrónica el buen Bishop ¿qué aprendiste de Bishop? ¿qué influencias te dejó él tal vez? ¿qué tips te dio en esta onda de Live y el Push y otros sistemas electrónicos? híjole yo creo que para un artista como Bishop el explicar su su método creativo es dificilísimo ¿no? o sea cuando yo estuve platicando con él pues no no me supo dar una una receta como tal porque pues no lo hay y menos como él porque él hace muchísimos tipos de géneros o sea de repente hace no sé break y de repente hace jazz o luego hardcore ¿no? entonces creo que lo que él me dejó es que cada rola tiene su proceso creativo ¿no? por ejemplo no sé en mi caso yo lo que hago es empiezo siempre con las baterías y los bajos lo dejo como cimentadito para ya luego empezar a meterle la melodía, armonía y demás ¿no? pero eso es lo que me ha funcionado hasta hace poco pues yo hacía rolas no sé tipo vocal, pop perdón, rock y demás ¿no? y ahorita con música electrónica ya no estoy haciéndolo así ahora estoy pues no sé el método depende ¿no? depende del instrumento que esté eligiendo hacer dentro del mismo programa depende de si no sé estuve escuchando toda la semana no sé ¿quieres electro o tecno? esa influencia te deja algo para eso exactamente entonces es diferente ¿no? totalmente diferente ¿qué pasa cuando digo tradicionalmente cuando tocas un instrumento es tocar el instrumento pero aquí en la música electrónica la computadora o el live o el programa que uses se convierte también en un instrumento más dentro de todo el arsenal que tienes y tú sé que estás muy clavado en la parte de artilugios, gadgets, midi y otras cosas ¿no? entonces ¿qué tanta influencia tiene ese instrumento como tal? pensando en el software o pensando en el gadget, midi, convertidores y otras cosas esencial yo creo que es esencial o sea si puedes hacerlo nada más con tu computadora pero por ejemplo no sé si no tienes un controlador con teclas puedas presionar le quita velocity a las notas midi prendido y apagado prendido y apagado y ya entonces el hecho de tener y poder tocar las teclas pues te da un abanico de posibilidades enorme ¿no? o sea también luego empiezas a tocar con las dos manos y te sale un sonido raro ¿no? que no sabes ni cómo hiciste tal vez pero pero que ahí está ¿no? entonces sí tener el software también para automatizar y poder ya disparar secuencias este jugar con los filtros osciladores y demás ¿no? o sea sí es básico el hardware cada vez hacen cosas más increíbles entonces ¿cómo se llama este artilugio que es el que se le pega en la guitarra es el Chaos Pad ¿o cómo se llama? ajá era que algo así no está bien bueno está bien chido o sea tienes el sonido de la guitarra y aparte este tienes pads de batería flautas lo que tú quieras meterle ¿no? o sea ahí es como hacer un one man band ajá que de hecho ese también me encanta me encantan los one man band o sea los que tocan hasta en las calles así de los videos de YouTube ajá que van tocando todos ellos solo me encanta me encanta entonces el hecho de poder hacer tú todo como con este con el Ableton Push 2 puedes rifarte toda una canción en vivo tú solito o sea usando el aparato digo y desde eso hasta quienes opinan que la música electrónica es el punchis punchis y este débil mental y esas cosas son puras etiquetas que no reflejan el trabajo que hay yo era uno de esos o sea yo pensé que hacer música electrónica era muy fácil no es nada fácil y yo también tiene su chiste tiene su parte analítica su parte cerebral su parte geek pero también la parte de ejecutar un instrumento ¿tiene sentido qué instrumentos te gusta ejecutar? instrumentos tal cual tradicionales y ¿qué combinación de esos instrumentos te gusta trabajar en la parte electrónica? pues en tradicionales toco la guitarra ese es mi instrumento desde siempre también toco un poco de bajo y percusión batería la verdad no mucho pero percusión sí y piano 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 yo creo que es mi favorito pero es el que menos ejecuto ok me encanta el piano ¿qué influencias tienes? híjole Chopin me encanta Chopin y pues no sé todos los pianistas clásicos me encantan me encanta la música clásica me encanta no sé este ubican a Maxel Zayrin se llama es un francés él también me gusta de hecho usa tecnologías y piano y demás eso me encanta y por la parte tecnológica pues digo no sé hay muchísimas cosas muchísimas cosas pero me gustan los sintetizadores de Moog me gusta acá tener el aparatote acá enorme me encantan no sé los modulares enormes me encantan y me gustaría ser rico para gastar tu dinero en eso pero hay que transportarlas de un toquín a otro que también supongo que casi casi segregaste babita cuando entraste al estudio de Bishop si no está increíble está increíble es como el estudio de un loco te ve como su personalidad ahí reflejada está increíble su estudio y que haces por ejemplo a mi me pasó que justamente después de tener también ese cariño por las máquinas y los instrumentos amplificados y demás tomé una decisión de irme al polo opuesto de la guitarra más pequeña que te puedes conseguir el suchito más pequeño los pedales más compactos ¿cómo le haces para transportar tantas cosas de un lugar a otro? con un camión yo creo o tal vez grabando los sonidos en samples y luego utilizándolos y reutilizándolos en otros medios pero sí es difícil hay que armarse una maletototota de esas de donde cargas no sé un cinte y tienes también unos pedales tienes una lapeadora son unas maletototototas es dificilísimo cargar todo eso ahorita ya te hablas también con el programa y hace rato me comentabas algo de que quieres estudiar tal vez alguna maestría relacionada con esto platicar un poco más sobre esa visión de futuro de Mao pues mira como yo lo veo es que quiero estudiar algo que tenga que ver con todo esa o sea con la música sí pero su aplicación a la tecnología entonces estuve investigando y demás y bueno hay maestrías en Berklee que es la principal pero ahí sí está muy clavado el conocimiento musical entonces pues encontré una maestría que se llama Music and Sound Computing ahí en Barcelona en la Universidad Pompeu Fabre y pues ahí es muy muy interesante de hecho las salidas para trabajo de según terminó la maestría son compañías como Native Instruments Live la compañía que desarrolla Cubase como se llaman bueno todos desarrolladores de tecnología que tengan que ver con música pero es muy clavado hacia la parte de escribir código sí es más hacia la parte de hardware así es así es hay investigación acerca de síntesis digital y analógica o sea ya es clavarse completamente en la creación del sonido pues desde el punto de vista digital digo y en otras cosas empezaste un podcast que se llama Tecnológica no sé si lo vayas a continuar o no pero en alguno de los episodios entrevistaste también a este Antonio Fernández Ross que hablaba un poco de la cuestión que si a él le encanta el orden le encanta la disciplina y los plugins y toda la versión electrónica de sonidos que puedes manipular con plugins le gusta trabajarlos así porque todo está como en orden y tiene como paz mental de trabajar ahí ¿cuál es tu approach en ese sentido? ¿prefieres un caos de cables? híjole no sé creo que son cosas diferentes no sé cómo explicarlo por ejemplo para componer a mí me gusta el espacio limpio que tenga nada más en la computadora un controlador y ya para componer pero en vivo por ejemplo alguna presentación en vivo o algún performance no sé ahí sí me encanta tener cables y poder jugar desconectar conectar moverle las perillitas me encanta eso entonces creo que creo que es en dos partes no podría decantarme por alguna ok y en cuestión del proceso creativo ¿cómo lo manejas tú en aspecto de conceptualización de alguna obra en que te inspiras como como tomas piezas las refriteas las unes las complementas las juntas pues mira hasta ahorita todo lo había hecho primero en la guitarra componía en la guitarra y ya luego buscaba pasarlo pues a digital o sea cambiando los sonidos últimamente lo que he estado intentando hacer es hacer samples de rolas que a mí me gustan y hacer como remixes y eso está dando pues cosas bastante locas porque los programas luego no hacen lo que tú quieres ni sale como tú piensas son accidentes felices son esos accidentes súper felices sí y no sé ahorita creo que esa es la forma en la que estoy componiendo como que agarro agarro extractos de alguna otra cosa alguna rola películas también de hecho y las altero las pongo al revés o agarro su su group por así decirlo y así empiezo a componer o sea no sé el proceso creativo ahorita no está cambiando no no tengo un grupo no tienes un método que cada vez así pasa ¿verdad? sí y cuando te hacen esta pregunta es como cuando un niño le preguntas oye ¿qué es creatividad para ti? no sabes ni qué contestarte porque es algo tan natural que no es tan fácil explicarlo y ahorita que mencionas tomar prestado de otros artistas ¿no? samples y demás ¿qué opinas de todo lo que está pasando a nivel mundial con derechos de autor con el creative commons con esta idea de que si tomas algo me debes casi casi lealtad de por vida y esas cosas yo estoy totalmente en contra de todo eso no yo creo que todo debería ser libre o sea tú empiezas a hacer algo creas música creas una película creas lo que sea para compartirlo ¿no? está mal todo esto de los derechos de autor y que te cobren ni toda esa restricción porque ni siquiera es que ayudes al artista o sea ayudas a los grandes monopolios ¿no? entonces estoy totalmente en contra eso o sea las licencias de creative commons que si tienen más pues ¿cómo decirlo? regulan más los derechos y las las prestaciones una gama más flexible una gama más flexible me encantan o sea creo que aparte ya en este mundo globalizado y demás casi nadie está comprando los discos más bien es las giras y el acto en vivo lo que les está dejando todo ¿no? y te voy a preguntar justamente bueno si no vendes discos o no vendes material ¿le ponen el áfrico de dónde sacas dinero? y la mercancía ¿no? también como playeras y demás eso sí todavía lo compra la gente pero ya nadie compra discos ya los descargas completamente ¿no? entonces creo que tener una licencia Creative Commons donde te puedan conocer la gente te divulguen por internet y demás es lo que se debe de buscar o sea compartir tu música ¿y qué pasa por ejemplo si tomas partes prestadas de otros discos etcétera los cambias los alteras tanto que ya no son reconocibles o los dejas de alguna forma reconocibles ¿cuál es tu metodología o es simplemente inspiración y luego haces algo parecido? ajá creo que es inspiración creo que si en algún momento llegaste a subir algo con partes de otras personas buscaría que si no hubiera bronca claro y si no que sean Creative Commons y mencionarlos aunque ya ni parezca aunque neta no parezca al original de todas formas de ahí se agarró y se tiene que saber en otro sentido ¿qué recursos online nos recomiendas como para buscar o para aprender un poco más sobre ti sobre mencionas mucho Native Instruments mencionas Live mencionas el Push mencionas tecnología que yo no conocía somos otra generación tal vez pero es muy padre interactuar con gente que está metido en actividad contemporánea ¿qué nos recomiendas buscar o qué me recomiendas o nos recomiendas a la generación mi generación que tenemos que estar más alerta y más al pendiente? pues más que nada ver los artistas nuevos del momento pero no los pop o sea todos los movimientos que salieron o sea después de la música de su generación o sea no sé por ejemplo hay DJs que son de tu edad por ejemplo más o menos y hacen unas cosas súper interesantes como este cuate que se llama Mr. Bill te recomiendo buscar su canal de YouTube ese cuate todo lo que hace lo sube a YouTube y te enseña cómo hacer para tocar como él este tiene como 200 videotutoriales donde te explica cómo usar live y cómo usar tal aparato y demás y es un cuate que siempre está renovándose siempre anda buscando qué hacerle a sus rolas qué hacer en el programa qué hacer afuera del programa es interesantísimo lo que hace y pues no sé hace rato mencionaste a Daft Punk que es como tal vez un buen intermediario entre mi generación y la de ustedes con este se me fue el nombre ahorita Giorgio Moroder que bueno fue encontró un nicho de mercado que en su momento revolucionó por completo la industria de la música hace rato me mencionaste algo de Daft Punk pero no sé si hay algo relevante que quisieras agregar en ese sentido me parecen me parecen buenos siento que es como no sé como Madonna que siempre hacen algo nuevo y de alguna u otra forma están metidos en la escena muy comercial pero también muy asignado pero hacen cosas buenas lo último que hicieron con este cuate Farrell Williams pues volvieron a dar pie para que se haga new disco y ahorita ya sale otra con este Bruno Mars y otro DJ Mark Ronson que también es new disco es funk pero electrónico saben como identificar la tendencia en la gente pues y hacen maravillas aunque si son muy comerciales si exacto digo y a veces como que para los músicos super clavados en la parte de tocar en un escenario cuando un DJ habla de que está tocando es como un conflicto que tienen mentalmente y como mencioné hace rato el hacer música electrónica no son enchiladas no es fácil se requiere una destreza técnica impresionante pero más bien el instrumento cambia y se vuelve desde una tornamesa hasta un programa de software y que se ha hecho mucha farandula con eso por ejemplo DJs como Steve Aoki y esos David Guetta que si se suben al escenario y andan brincoteando por todos lados pero no hacen nada le ponen play con los clásicos memes de que no hay nada conectado a la consola es como el playback pero bueno hay cosas y en gusto se rompen géneros pero vaya que otros recursos que realmente te encantan los recomendarías no sé si tope alguna banda que se llama Battles que mezcla ese es como mi ideal de hecho les lo recomiendo a todos los que escuchen esto que escuchen a Battles y que vean sus videos y que vean el concepto que traen sus cuates sus cuates tienen un baterista tienen un guitarrista bueno dos guitarristas y tienen un chorro de aparatitos tienen lupeadoras tienen sintetizadores tienen una laptop también con programas tienen osciladores traen un chorro de cosas y lo que hacen es todo toda la señal la mandan a un mixer y lo empiezan ahí a deformar y hacen loops eso son como el master del loop entonces hacen unas cosas super interesantes que mezclan lo analógico con lo digital de una manera increíble son sus videos y su estética todo en ellos es maravilloso y que tanto eso se planea digamos es como un grupo que ensaya y se sube al escenario y toca o se abren a la posibilidad de improvisar en el escenario yo me los imagino ensayando así bloqueando y de repente es como esto suena bien a ver vamos a grabarlo y lo graban tantito y ya luego lo perfeccionan o sea se oye todas sus rolas oyen que nacieron de la nada de locura de improvisación sí que de hecho mucho el concepto de creatividad se habla del mito del genio solitario y por otro lado que la creatividad se trabaja en grupo pero la mejor creatividad que por lo menos yo he experimentado es cuando se combina esa destreza técnica con la capacidad de improvisar sí como digo voy a hacer una referencia al jazz clásico si tienes alguien que pueda entender la estructura del jazz pero se sube al escenario y parece que están improvisando cuando sí están improvisando pero basado en años de experiencia dominando una técnica se da una simbiosis o un complemento increíble de improvisación con técnica sí te conoces a ti mismo conoces la música la improvisación es increíble ok y en ese sentido ¿qué técnica necesita alguien que quiera dedicarse a lo que tú te quieres dedicar? híjole tu ritmo necesitas mucho mucho ritmo ser capaz de llevar el ritmo sin perderlo o nada el programa te ayuda muchísimo pero aún así no tienes que tener un ritmo y una sensibilidad musical para saber dónde pueden ir las notas qué es disonante qué es asonante pero sobre todo ritmo para poder tocar en vivo para poder componer tienes que tener ritmo y para entender todas las subdivisiones del tiempo musicalmente hablando así es pero eso es básicamente el ritmo y te ames la música y te guste clavarte cuatro o seis horas haciendo música cuál sería así como el ideal de conocer a alguien aparte de estos que ya nos mencionaste híjole o de trabajar con alguno de estos grandes imagínate que terminas tu maestría y te pones a trabajar con quién te gustaría trabajar no lo sé yo creo que con Native Instruments me encantaría trabajar esos cuates tienen el futuro están desarrollando cosas increíbles y creo que en un futuro ellos van a absorber todo ahorita ya están dedicándose a hacer programas pues ya de producción más pesadas para comprarse con Pro Tools pero aparte también están haciendo cosas increíbles de hecho Team Exile es otra de mis recomendaciones enormes ese cuate hace música electrónica de verdad o sea él hace la señal desde un inicio y no puede pararla su música es muy rara por eso porque no puede parar la señal o sea él la va creando de verdad y ahorita está trabajando con Native Instruments y está haciendo unas cosas loquísimas ese cuate entonces pues sí conocer y trabajar con Team Exile de hecho hay un video también que te recomiendo que veas de Ted donde está Team Exile tocando música sí tiene todos sus juguetitos está increíble ya lo viste sí sí híjole con los sonidos de la NASA ufa ese cuate como lo amo y sí sería por ahí qué tanta influencia tiene el de Brian Eno no sé yo se desconozco pero Brian Eno tiene un montón de obras conceptuales de cosas que se autogeneran y empiezas y nunca terminan pues no sé si tengan algo que ver pero porque de hecho este Team Exile es contemporáneo de FX Twin todos esos cuates así es es pionero como de la música electrónica no sé si tenga que ver con Brian Eno la verdad pero bueno habría que investigarlo habría que investigarlo pero sí son muy buenos increíbles bueno muy bien pues algo más que quisieras agregar dónde te pueden buscar en caso de que te quisieran contactar pues Facebook estoy como maoc o no no tiene nada que ver con maocetong hay que aclararlo hay que aclararlo sí este Sealer con doble L S-I-W-L Twitter igual y bueno en SoundCloud también estoy como maocsealer pueden buscarme en SoundCloud ok pues padrísimo muchas gracias por tu tiempo no en el contrario y bueno seguimos al pendiente de cómo vas evolucionando con eso sí acá andaremos bueno gracias como siempre te invito a consultar las notas del podcast para referencias y enlaces sobre los temas de este episodio si te gustó te invito a compartir este episodio libremente en redes sociales siempre y cuando sigas los lineamientos de Creative Commons por último te invito a mandarme ideas comentarios o sugerencias al mail hola arroba tomaslash punto com tomaslash